La Salsita Te veo conspirando Estaba conspirando Te vi Te vi Te vi No te vi No, yo voy de la castellana a Altamira Y Altamira a la castellana Fíjate que quiero ponerme No podía Dígale Choo Mira pero le bajate la aplicacion Al celular para prender la moto Coño No se me gusta Dígale Choo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.